Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto de nuevo estar con ustedes y hoy con el Dr. González, nuestro oncólogo acá de la clínica, nuestro especialista en la parte de oncología. Y la idea era, programa a programa, ir contándoles cuáles son los tumores más comunes, cómo se pueden prevenir y si no podemos prevenir, qué tratamiento utilizar. Hoy va a ser uno de los tumores que son más comunes cuando no castras tu perra y cuando realmente no prevenís, porque es uno de los tumores más prevenibles, ¿no es así? Exactamente, Gabriela. Buen día, buen día, un gusto, un gusto para toda la gente también. Sí, tumores de mamas en todo. Claro, vamos a hablar de tumores de mamas. Bueno, es uno de los pocos tumores que uno puede prevenir hoy en día y bueno, y hacemos mucho hincapié en la prevención. Entonces, la idea es a todas las hembras, cuando ya son chiquititas, que se asesoren con sus veterinarios porque siempre hay que avisar la posibilidad de que puedan generar una castración en edad temprana para que después no tengamos que tener algún tumor de mama y obviamente complicaciones posteriores. Claro, porque hacemos mucho hincapié en que como se puede prevenir, porque el tumor de mama es hormonodependiente. Cada celo que tenga la perra va dejando como su semillita para el día de mañana, cuando son viejitos, aparecer ese tumor. Entonces, cuanto más precoz sea, por ejemplo, después del primer celo o antes del segundo celo... Sí, hay estudios donde hablan de antes del primer celo, antes del segundo celo y antes del tercer celo, serían los momentos ideales que, ¿qué pasa? Van aumentando las probabilidades de aparición de tumores de mamas en cada celo que va pasando. Claro, por eso es tan importante que sea precoz y también tener en cuenta de que si vos no la castrás a la perrita, hacerle la examinación porque eso de que se alce la perra, entre en un celo y luego uno cree que todo está bien, la idea ahí, esos dos meses después del celo, hacerla examinar para ver cómo están las mamas, porque si hay colecta de leche, puede estar más predispuesta aún esas perritas que te hacen preñes psicológicas sucesivamente, ¿no? Exactamente, sí. A ver, la palpación también es importante, así como pasan las mujeres, también es importante en las hembras palpar sus mamas para ver cualquier bultito o nodulación o algo raro que aparezca y consultar con el veterinario. Bueno, y contanos un poco, sabemos que es uno de los más comunes cuando no se castra, pero ¿qué diferencia tiene con la gata? ¿La gata también tiene la misma predisposición que la perra? Claro, bueno, hay una diferencia bastante grande porque en el paciente felino es mucho más agresivo y es mucho más maligno. Más o menos hay una estadística donde hay un 50% de probabilidades de que en las perras aparezcan tumores de mamas benignos y un 50% malignos. Más o menos en el felino estaría rondando el 80% de malignidad con un 20% de malignidad. Y sobre todo en las gatas es muy importante porque el tema del uso de los anticonceptivos, eso es algo muy habitual y gracias a Dios se está dejando de hacer porque antes se hacía mucho, se daban pastillas anticonceptivas. Entonces las gatas aparecían con muchos tumores de mamas y todos malos. Exactamente, hay muchos gatitos, yo sé, gatas en el techo que quizás no son tuyas, pero que le pones la pastilla para que no se alce porque no la podés agarrar. Pero hay que tener en cuenta que hay muchas contras con eso. Así que asesorate, preguntanos y también hay un montón de grupos de gatos que van y te ayudan a cazar ese gato de techo y castrarlo. Bueno, contanos qué tratamiento una vez ya diagnosticado el tumor, obviamente que cuanto más precoz lo diagnostiquemos mejor va a ser el pronóstico. Obviamente, a ver, siempre cuando pensamos en decir, bueno, vamos a hacer un tratamiento en un tumor de mamas, lo primero que tenemos que saber es si se puede operar o no se puede operar. Bueno, la idea es tratar de operar, la cirugía es el mejor tratamiento con el que mejor pronóstico van a tener y después se pueden hacer... O sea, por más que sea chiquito así... Por más que sea chiquitito, es más, lo ideal es que sea bien chiquitito el tumor de mamas, ¿para qué? Para no tener problemas después y tener tumores de mamas que son muy grandes, como por ejemplo, en esta fotografía acá se ve un tumor de mamas en una perrita, donde se le hizo una radiografía de tórax previo a la cirugía. Esta perrita se... esto fue en febrero, ¿eh? Y este es el tumor, fíjense de mamas grande, que ustedes van a ver imágenes, porque tengo imágenes de cuando entró al quirófano la perrita, pero el problema es que cuando ya tenemos este tumor de este tamaño, generalmente ya tenemos metástasis. Sí, los tumores de tamaño muy grandes son de peor pronóstico que los tumores de tamaño chiquitito. Entonces, siempre uno trata de buscar y tratar de operarlos en ese momento. Después, en cuanto a tratamientos, se puede hacer cirugía, se puede hacer quimioterapia, se puede hacer radioterapia, no se hace acá en Santa Fe, pero se puede hacer acá en Rosario, hay un centro oncológico que tiene aparato de radioterapia. Es muy similar al tratamiento que se hace en las mujeres. Lo que no se utiliza es el tamoxifeno, que muchas veces se utiliza también en las mujeres. Bueno, eso no se utiliza en los perritos, pero porque no ha dado buenos resultados. ¿Y qué... en qué momento vos usás la parte de quimioterapia o de radioterapia, no solamente la cirugía? Y a ver, si sabemos con anterioridad qué tipo de tumor es, se puede hacer la cirugía y después hacer unas sesiones de quimioterapia en lo que es la cicatriz. O sea, después de que termine la cicatrización, se hacen sesiones de radioterapia. ¿Cuándo son malignos? Cuando son malos, obviamente, cuando son malos. Y después, si tenemos el análisis histopatológico más o menos en dos semanitas, tres semanitas, que más o menos es lo que demora, bueno, ahí ya podemos instalar un tratamiento de quimioterapia. ¿Para tratar de evitar qué? Y tratar de evitar que el tumor se vaya a otro lado, sobre todo a la parte pulmonar. Que en este caso, en esta perrita ha pasado. De esta perrita, después se le hizo una radiografía... De tórax. De tórax. Porque había llegado con dificultad para respirar, con mucosas pálidas. Y bueno, tenía una metástasis pulmonar, orecita. Ahí se ven las flechas. Ahí se ve una metástasis. Acá arriba también, acá arriba también. Se ven pequeñas nodulaciones. Es lo que se llama, como la suelta de globos que se llama. Pero bueno, lamentablemente ya no... Cuando hay metástasis pulmonar de un tumor de mamas, no hay mucho por hacer. Claro, acá hacemos mucha hincapié en la parte de prevención, ¿no? Otro, si no prevenimos, tenemos que sacarlo cuanto más chiquito sea. Y después, cuando son muy grandes, también debemos sacarlo. ¿Por qué? Porque por más que tenga metástasis en pulmón, no es calidad de vida que el perro esté con semejante tumor. Así que bueno, gracias José. Muchas gracias, hasta la próxima. Y otra vez nos vamos a encontrar con el oncólogo para que te informes de cosas y tratamientos nuevos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.